Soy María Teresa Medina, agente pastoral de la parroquia Jesús Servidor, Lormida Peñalena. Bueno, estoy muy triste por lo acontecido. La verdad es que un desconcierto total. También hablar del abuso de poder en estos minutos que se está ejerciendo. Y como iglesia encuentro que tenemos la misión de orar por nuestro país, por nuestros hermanos, que seamos siempre una comunidad cristiana para favorecer y tener la unidad de nuestro país.